La Ordenanza Cívica de Convivencia del Ayuntamiento de Alicante entra en vigor este viernes en contra de algunos sectores de la población. Caritas de Ocesana de Orihuela, Alicante, rechaza esta ordenanza ya que denuncian, deja en situación de discriminación por motivos de pobreza o exclusión. La realidad es que estamos hablando de una media de 200 personas viviendo en la calle en Alicante. En una ordenanza que dice que no se puede dormir ni de día ni de noche, que nosotros eso lo compartimos, no se puede dormir en la calle. Pero la realidad es esa, la realidad es que no hay recursos suficientes para las personas, no solo de alojamiento, sino también de poder acompañar, de poder intervenir, de poder ayudar a las personas que están en esta situación a salir, que a veces son procesos muy largos. Así de rotundo se ha mostrado en Twitter el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, que dice textualmente Ni tienen sentido las ordenanzas municipales que prohíben dormir en la calle, ni la ley estatal que penaliza a rezar ante un abortorio. Caritas se muestra preocupada por la repercusión que puedan tener algunos de estos artículos en las personas sin hogar y las mujeres víctimas de la explotación sexual una vez entre en vigor. Se sienten incomprendidos, se sienten dejados, se sienten abandonados, pero aparte se sienten en una situación de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Y qué podemos hacer? El viernes pasado por una persona concretamente, en la ruta de noche nos comentaba una persona de calle que había pasado una patrulla de la policía diciéndole que en el momento que se fuera del lugar donde estaba, iban a tirar todo. Con esto, aclara, no quieren criminalizar a la policía ya que cumplen con su trabajo. Lo que quieren es evidenciar una realidad. Charo Moreno, referente del área de vivienda y sin hogar de Caritas, diocesana, Orihuela, Alicante, considera que la pandemia ha demostrado que se pueden articular medidas siempre que exista esa voluntad.